Yo soy hecho en Ecuador. Yo soy hecho en Ecuador. Yo creo que el hecho de que todos pasamos por el momento de enfrentarte al miedo, a la vulnerabilidad que teníamos, a la fuerza de la naturaleza expresada en un movimiento tan fuerte, fue clave. O sea, la gente sentimos el dolor, sentimos el miedo, sentimos la fuerza de la naturaleza, sentimos también nuestra impotencia de, aunque estemos preparados o cada uno sepa dónde está el lugar seguro, no sabes cómo vas a reaccionar en ese momento. Sentir esa cercanía a la muerte o esa incertidumbre de la vida, a todos nos tocó. Inmediatamente cuando el terremoto pasó y la gente empezó a buscar consuelo, buscar ayuda, todos los vecinos estábamos pendientes del otro, quién no ha salido, el de la casa de al lado, el de la esquina. Y yo creo que Dios escoge sus lugares. O sea, el ecuatoriano tiene un espíritu diferente, pero el manavita es un ser servicial por naturaleza. Soy Mabel O'Han, soy médico, soy médico integrativo. Trabajo en el Hospital Samaritan Sports como administradora de esta ONG, que vino en respuesta al terremoto del 16 de abril. Estamos en Chone, este es un sector que se conoce como Los Naranjos. El hospital está aquí por decisión del Ministerio de Salud, junto con la OEPS y OMS. Es una ONG americana que tiene más de 30 años de experiencia en respuesta a desastres a nivel internacional. Y ellos fueron coordinados en las primeras horas posteriores al terremoto para poder venir a servir como un hospital de referencia para trauma y emergencias quirúrgicas por el terremoto, las primeras horas, los primeros días, pero también como para hacer un hospital de referencia cubriendo las necesidades de los daños de los hospitales del área. Este es el Hospital Samaritan Sports. Estamos en la parte, en la puerta principal. Tenemos aquí una garita improvisada de los militares, por supuesto con una de nuestras carpas que la van a ver no solamente aquí. Esta es una carpa que ha formado parte del plan de contingencia que Samaritan Sports trajo a Ecuador. Es una carpa resistente al frío, resistente al calor, resistente al agua, resistente al viento, que se ha entregado aproximadamente a 200 mil familias. Ok, vamos a entrar para conocer la emergencia y la parte interna del hospital. Este es el triaje. Por aquí ingresan los pacientes. Aquí se le toman los signos vitales, que se los registre en nuestro sistema de registros de pacientes. Esta es nuestra sala de emergencia. Aquí tenemos una paciente conocida que tiene un seguimiento. Tenemos una capacidad de 10 camas. Al fondo tenemos nuestra unidad de cuidados intermedios. Nuestra área de imágenes, donde tenemos rayos X y ecografías. A nuestro lado derecho y a nuestro lado izquierdo tenemos las áreas de hospitalización. Y atrás mío, al fondo, tenemos el quirófano, donde están haciendo una cirugía, donde nosotros básicamente lo que hacemos es resolver los traumas, las fracturas, todos los accidentes o cirugías de emergencia. Esto es hospitalización. Tenemos casa llena de personal. Está uno de nuestros traductores, nuestra enfermera local. Nuestro personal también americano. Está Dr. Susan, está Joan y que es una de nuestras enfermeras. Un hospital no es solamente de pacientes. También nuestro personal es súper importante. Y de hecho, aquí estamos preparando una sorpresa. Una de las personas que vino con Samaritan Spurs, que se llama Tomás, o Tom. El Día del Padre es el domingo. Entonces, sus hijos, sus hijos adoptivos le tienen preparado una sorpresa no solo por el Día del Padre, sino que también es el cumpleaños de Rodolfo. Así es que es una celebración doble. Yo hago una medicina natural, holística. Se llama medicina integrativa. Cuando empecé a trabajar en Samaritan Spurs full time, nunca dudé, nunca estuvo en discusión el considerar no hacerlo por mi trabajo normal, porque la prioridad era el servicio. La prioridad era lo que se necesitaba en ese momento. Fue una decisión de volcarme 100% a esto para poderle dedicar todo el corazón que necesita. Mi vida real, como yo digo, es una vida nueva. De hecho, tengo un tiempo de vacaciones, un tiempo libre, en el que debo empezar a decidir qué voy a hacer, dónde lo voy a hacer, porque han pasado muchas cosas que me han puesto mi vida en perspectiva. El Día del Terremoto fue un sábado en la noche. El día domingo y lunes estuve inactiva. Estuve realmente en shock, paralizada por todo lo que pasó el día del terremoto, comprendiendo el sentido de por qué no me morí y entendiendo el propósito de que para qué sigo aquí. Entonces, esos dos días, obviamente, sin comunicación, sin teléfono, sin televisión, fue muy bueno para interiorizar y poder sentir, pensar y de algún modo fluir, más que hacerlo mentalmente. Sentir que tengo un propósito y que tenía un llamado, que soy médico, que me encanta ayudar, que tengo una facilidad para que la gente hable conmigo, me gusta oír. Entonces, me moví y para el tercer día, después de mi post-trauma, busqué dónde ayudar, busqué dónde servir. El jueves en la tarde, mi papá me envía un mensaje que se hizo viral de una publicación en Facebook de que había un hospital de gringos en la explanada de los naranjos, en Chone, y que necesitaban traductores. Vine, vine esa noche, vine con una cajita de donaciones. Yo pensaba que ellos necesitaban los insumos. Llegué, me presenté con alguien de logística y esa persona me dijo, ok, pero ven mañana, porque ya estaban montadas las carpas. Llegué, llegué como traductora y al día siguiente me reuní con los que después supe que eran los jefes, que nunca entendía. Y me ofrecieron que me quede con ellos tiempo completo para poder ayudarles, como inicialmente dijeron un enlace entre el hospital y la comunidad. Yo soy hecho en Ecuador Aquí en Samaritan Sports empecé como chofer para llevar a alguien a comprar las cosas que necesitaban, que es parte de logística. Fui traductora, hasta ahora es algo que no termina nunca, soy traductora. He sido comunicaciones, relaciones, relaciones públicas. He sido la administradora, que de hecho es lo que dice en mi contrato. He sido recepcionista, secretaria, manejo de crisis. El horario de trabajo es prolongado. Trabajamos 24-7. La gente que está aquí no tiene descansos ni días libres. Normalmente trabajo entre 16 y 18 horas diarias, dependiendo de cada día. Pero también es importante descansar. Trato de dormir algunas horas. Hemos podido dar ayuda médica a más de casi 1.300 pacientes desde que llegamos. Hemos hecho alrededor de 300 cirugías. Hemos, además de la ayuda hospitalaria, hemos podido prestar servicios en un departamento que se llama de sanidad. Hemos brindado construcción de letrinas y equipos de filtros de agua. También tenemos la ayuda espiritual, obviamente. Hay nuevos cristianos que han venido a la fe. Cuando Samaritan Spurs estaba aquí los primeros días, la gente venía a ofrecer qué necesitan, qué están haciendo. Muchos de ellos decían, ok, necesitan esto, yo puedo ayudar o conozco a alguien que están aquí simplemente para hacer lo que haga falta. Yo no soy la única bendecida con Samaritan Spurs. También ellos, además de traer un hospital para servir, trajeron fuentes de trabajo. Han contratado traductores que luego han ido convirtiéndose en más que eso. Hay técnicos de rayos X como Mr. J, que es profesor de inglés. Vino de traductor y es técnico de rayos X. Hace varias cosas más que esas. También tenemos gente que nos apoya en limpieza, lavandería, mantenimiento, logística, el mismo mantenimiento del equipo del agua. Y en realidad que hay muchas personas que ahora que se van, están nuevamente viendo qué pasa después de Samaritan Spurs. Soy Javier Eduardo Garzón Carranza, soy de aquí de Chone, he vivido 36 años en Estados Unidos, ahorita vivo en San Andrés. De cariño aquí me llaman Jay Bird porque siempre ando volando de un lado al otro. Cuando vine aquí a la clínica Samaritan Spurs a voluntarios, buscaba a un voluntario para que traduzcan, que ayuden a traducir al doctor y al paciente, vinimos con esa intención. Pero ya estando aquí vimos que nosotros no solo podíamos ser traductor, teníamos que ser más que eso. Y teníamos que saber conocer dónde estaban y con esa guía de los doctores y lo que víamos todos los días empezamos a hacer cosas. Por ejemplo, una máquina de radiografía ingresó cuatro días después de eso y teníamos mucha gente alineada, pero no había alguien que la opere. Entonces nosotros cogimos ese trabajo para aprender esa máquina y para servirles a ellos en esa forma. Yo me acuerdo muchas veces que los doctores querían radiografías y yo decía, Diosito, ayúdame que salga bien esta radiografía. Porque era emergencia, era gente que venía bien herida, siete veces, siete tomas, ocho tomas a la misma vez. Y lo único que queríamos es que salga bien, que salga bien. Y sí logramos. Gracias a Dios terminamos dos meses. No necesitaron traer otra gente que maneje las máquinas porque entre yo y otros dos compañeros lográbamos ese trabajo. Yo me llamo Rodolfo Barres Alcibar. Yo vivo aquí en la ciudad de Chones y vivo aquí casi al frente del hospital Salitama, como a dos kilómetros de aquí. Yo anterior trabajaba de albañil, pasaba por aquí con mi bicicleta. Vi este hospital y me entró una corazónada al corazón cuando los señores gringos pidieron, quiero ayudantes. Y yo fui uno de los primeros que alcé la mano y comencé a trabajar, a ayudarle. Yo quería ser una persona más, compartir con ellos. Días que iban, días que venían, comenzamos a armar carpas, bajábamos cajas, medicinas. Y sencillamente así pasaba todos los días, días que iban, días que venían. Yo llegaba con feliz, con mi corazón abierto. Me recibían bien. Y gracias a Dios y a todo el equipo que estamos me pusieron un trabajo fijo, es decir, como ayudante de las máquinas. Y estoy muy feliz por todo esto, por ayudar a nuestro patioca aquí de Chones. Aprendí una cosa, que si nosotros los unimos, como los unimos en este tiempo, nosotros ecuatorianos podemos luchar mucho. Es la unidad y la creencia que nosotros podemos trabajar de lado a lado y olvidarlos. Que uno es más grande que el otro y trabajamos como un equipo. Mi mamá, ella al principio venía, venía a ver qué necesitaba yo. Y de a poquito la fui involucrando. Ella gestiona cosas que a veces yo no tengo tiempo. Trae la ensalada, el almuerzo, es la parte más importante de su día. Ella se encarga de que esté aquí a tiempo, de que esté fresca, que sea diversa, que todo el mundo la vea, que todo el mundo la coma, que todo el mundo pruebe. Yo me fui involucrando en ayudar, en colaborar, en ver en qué soy útil, en qué campo me necesitan. Y a tal punto que me siento un miembro más del grupo. Y todos me han adoptado como mamá, que me dicen mamá todos, aunque sean personas muy mayores. Y yo me siento feliz porque el afecto a mí me gusta. Me involucra un poco más de estar con ellos. El terremoto nos unió, nos unió de una forma que yo no había pensado antes. A mí me permitió recuperar a mi hermana, que estábamos distanciadas. Valorar a mis papás. Y mantener una relación y una comunicación más armoniosa después del terremoto. Porque ahora valoramos lo que pudimos haber perdido. Y valoramos también que somos una familia bendecida, pero también somos un pueblo bendecido. La vida sigue. Y yo creo que la misma naturaleza y todo nos hace seguir el curso. Y nos demuestra cómo no hay que estar paralizado. El manavita también es luchador, es de empuje, es de avance. Entonces tan pronto como pasó el terremoto y se restablecieron las vías, el mercado volvió a funcionar. La gente estaba ahí vendiendo su producto, salió el triciclero a vender sus verduras a domicilio. De a poquito empezaron también a restablecerse los servicios. Y la gente está activa, la gente está levantándose, la gente se está moviendo. Y que aunque la gente viva en condiciones humildes o muy pobres, la gente quiere dar, la gente quiere servir. Y no se enfocan en sus necesidades, sino en cómo ayudar al otro. La gente era unida y ahora es un solo cuerpo. Es verdaderamente más unida que nunca. Sufri una amputación de pierna en un accidente de tránsito. Y llegamos acá, gracias a Dios, por parte de una ambulancia que nos trajo para acá. Y Mabel estuvo al frente y ella coordinaba con los señores médicos. Y me dieron una atención, o sea, como les digo, bien especial y rápido. Porque yo perdí bastante sangre y necesitábamos de ocho pintas de sangre. Y en ese momento, o sea, no había quien done. Entonces, Mabel organizó y por medio de ella, o sea, traducía y los gringuitas me hicieron el favor de dar sangre. Y militares y también mi esposa y unos tres compañeros más trabajadores de aquí de este centro médico. Mi nombre es Dr. Jeff Brunet, y I'm an emergency room physician. The patients, I mean, they all seem hopeful. They're very grateful. You know, they have a lot of gratitude, you know. And sometimes I think when you have a tragedy, you can start feeling sorry for yourself. You know, like, oh, why did this happen to me? But I don't hear any of that. I was talking to a friend on the way up here from Guaikil. And he was saying that he's been to a lot of different countries. And some countries get all kinds of help. They have people come in and they help them all the time. And they just kind of stay there, you know. But he said he's seen other countries where you just bring in a little bit of help. And the people get inspired. And they say, we're going to make it, you know. We're going to be okay. And he said that's how Ecuador is, you know. They've gotten a little bit of help, you know. We're going to make it, we're going to rebuild, we're going to be fine. Donde había respuesta, donde había ayuda, donde había recuperación de servicios. Y finalmente recibimos pacientes, inclusive de Santo Domingo, de Quito, de un área más grande que el área afectada. Desde que llegamos, sabíamos que su fecha de expiración es el 30 de junio. Y que la misión iba a estar aquí hasta el 30 de junio. Pero adicionalmente nos tenían una sorpresa que era donarnos todo lo que trajeron. Todo el contingente de carpas, de equipos, de insumos, camas, tensiómetros, termómetros, absolutamente todo. Es una donación económicamente importante, pero funcionalmente infinita. Porque lo que nos dejan es no solamente las carpas, sino el espíritu del buen samaritano. Que es un versículo en la Biblia que habla de cómo el don del servicio, sin importar la raza, sin importar la nacionalidad, sin importar siquiera la creencia religiosa. Sin embargo, el saber que se van a ir todos el 30 de junio ha sido duro. Ha sido triste, pero ha sido también un aprendizaje. Es necesario que seamos autónomos y que no siempre dependamos de que alguien te dé algo, de que alguien te dé la fuerza, de que alguien te dé el aliento. De que sean los gringos trabajando en el hospital. Sino que seamos nosotros, los choneros, los manavitas a quienes nos donan este hospital. Para seguir haciendo que funcione mejor, ¿por qué no? Y con igual fuerza, con igual garra, pero con una sonrisa grande de alegría de haberlo recibido una vez. Cada flecha que está aquí representa dónde está nuestra casa. La casa de cada uno de los voluntarios que está aquí. Tiene tu nombre, tiene la dirección hacia dónde está tu casa. Y hay gente que pone bromas, hay gente que hace alguna carita feliz, o pone una bandera de dónde vienes. Es lo que quieres demostrar. Fue una idea que se dio cuando ya estábamos trabajando, cuando ya empezábamos a conocernos. Y era conocer un poquito más de cada uno. Hacia dónde apuntaba, porque había gente que no era solamente de Estados Unidos. Gente del Reino Unido, gente de Canadá, gente de Bolivia, gente de Colombia, gente de Guatemala. Entonces el poder entender ya físicamente y visualmente hacia dónde va cada uno cuando esto termine. O de dónde vino cada uno para estar aquí. Es conocernos más, es sentirnos más y sentirnos parte. Yo soy hecho en Ecuador.